Esto no se acomoda Es que esto no sale No me vean A ver Hello chicos Oh esperen, tengo que quitarme esto Hello chicos Sean ustedes muy bienvenidos A un nuevo video para el canal De Buddy Plants En el video de hoy, como ya habrás visto En la parte de aquí abajo Del video, o en la miniatura Vamos a hablar Acerca de los esquejes Pero en esta ocasión Va a ser la tercera parte ¿Qué dijiste estúpido? ¿El para qué cosa de quién? Ya, esto se va a hacer una serie En este video Abarcaremos la parte En la que vamos a pasar los esquejes A la intemperie Te dejo con el video Espero lo disfrutes Es realmente increíble Todo lo que ya hemos hecho Para poder conseguir Propagar nuestras plantas Desde el momento En que cortamos un esqueje Y lo cuidamos Para que germine Hasta el momento En que se han convertido En pequeñas plantas Lo que sigue es la aclimatación Donde ellas se volverán más fuertes Así que pon mucha atención Porque en este video Te voy a enseñar Como es que yo lo hago Comencemos Hola amante de las plantas Todo este tiempo Has querido carnívoras Pero no te habías animado A cuidarlas Ahora tienes una nueva oportunidad De no desperdiciar tu vida Así que suscríbete al canal Que empiezas el juego Bien Lo primero que vamos a necesitar Para la esquejación Bueno ya Para trasplantar las plantas Es nuestro sustrato Este sustrato Que estás viendo aquí Es una mezcla Que yo ya tenía Por ahí Abandonada De hecho Podría decirse Que son las sobras Que me han quedado De varios trabajos Que he hecho Podemos ver Que tenemos Pit musk Spagnum Y perlita Y bueno No tengo las proporciones De esta mezcla Pero aún así No es tan importante En este momento Ya que los esquejes Que vamos a trasplantar Ya tienen sustrato Y este sustrato Solamente es para Rellenar los espacios Necesitaremos también Nuestras macetas No necesariamente nuevas Estas pueden ser recicladas Fíjate bien Que no estén sucias Y si estén sucias Que no sea suciedad Como esta Esta es tierra normal Común De la que mata A las plantas Esta tenemos que lavarla Pero Si tus macetas Están sucias Con rasgos De pit musk O sea Que has usado Antes estas macetas Para carnívoras No hay ningún problema Estas las puedes usar Sin necesidad De lavarlas Ahora Vasos Nuestros vasos Son muy importantes Porque van a crear Domos O pequeños invernaderos Para nuestros esquejes Así que Es importante También Que los tengamos También usaremos Unas tijeras Las usaremos Para hacerle orificios A los domos Y este Que más falta Ah Ah si Faltan nuestros esquejes Ah no Ya no son esquejes Son nuestras Plántulas Ok Que tenemos por aquí Vamos a empezar A abrirlos Y a observarlos Seleccionaremos Los ejemplares Que han logrado Desarrollarse Me fascina Cuando pasa esto Cuando los esquejes Pegan así de fuerte Una vez Que ya hayamos Escogido las plantas Vamos a pasar A la transplantación Bien No hay que irnos Con la finta Del tamaño De la planta Las plantas Para poder saber Que debemos Trasplantarlas Además de estar Desarrolladas Deben ser Individuales Por ejemplo No es lo mismo Esta Dionea Corian Que esta Dionea Warwolf Aunque a simple vista Ambos ejemplares Se ven ya listos La Warwolf Todavía no está lista Es fácil saberlo Ya que al jalar Una de sus hojas Se observa Como se mueven Las hojas De alrededor Como si estuvieran Todas pegadas Y es que Realmente Eso es lo que pasa Indicativo De no estar lista Otro ejemplar Que te enseño Es esta Alien Que ya Ya está En el punto Perfecto Para el trasplante Si la dejáramos Más tiempo Es posible Que incluso Pudieran llegar A dañarse Las pequeñas plantitas Así que podemos Así que podemos aprender Que aunque las plantas Son grandes No es indicativo Que debemos Trasplantarlas Va que va Ok Entonces Regresando Otra vez A lo que está Vamos Vamos a pasar Todas estas Dioneas A las macetas Y vamos Y vamos a hacerlo Con sumo Cuidado Ok Esta maceta Me gustó Para esta Para la Corian Porque la Corian Se desarrolló Muy bien Entonces Pues por eso Quiero poner Una maceta Más grande Primero ponemos Una porción En la maceta Y vamos A vaciar El vaso Vamos a vaciar Con mucho Cuidado Para que te Hagas una idea De como Debes de hacerlo Con tus dedos Vas a detener De los costados La tierra Para que no Se vaya a aplastar La planta Que ya se desarrolló En el centro Preciosa Esta Dionea La amo Bueno Hay que rellenar Los costaditos Por eso Les decía Que no era Tan importante Las proporciones Del sustrato Ni que fuera Reciclado Porque Nos está sirviendo Nada más Para rellenar Las macetas Comprendes Y básicamente Es puro pitmos En donde están Haciendo las plantas Ya dependerá De como veamos Que se están desarrollando Si tenemos que Cambiarle el sustrato O no Pero ahorita No es algo Imperativo Esta Ya está Hay que darle Unos golpecitos Para sentar Un poco más La tierra Para que el sustrato Llegue a todas Esas partes De abajo Que quedan Con huecos Y Así Y ahora Este vaso No lo vamos a usar Para ella Ya que esta Se desarrolló Muy bien O sea Miren Le queda grande Por eso Es tan importante Que tengamos Variedades De tamaños Y para esto Es que necesitábamos Las tijeras Este vaso Como se dan cuenta No tiene Nada de orificios Arriba Para la ventilación Podemos hacerlo De diferentes formas Pero pues Lo práctico Es siempre Agarrar un cúter O unas tijeras Para hacer los orificios Eso ya depende De cada quien Pero bueno En ese momento Pues las tijeras Es lo que tenía cerca Y pues es lo que estoy Ocupando Y así Queda Perfecto Esto Va a ser Lo que va a proteger A nuestra Dionea De la intemperie Es increíble Lo mucho Que nos ayuda A la aclimatación Algo tan sencillo Recién Transplantadas Nuestras plantas Son vulnerables Y el vaso Funciona Como su primer Defensa Contra la intemperie Además de que Mantiene Y promueve La humedad De su interior Siempre que nuestra Planta Tenga su vasito Podemos estar Tranquilos De que va a estar Segura Y así Nuestra planta Crecerá mucho Más grande Y hermosa No siempre pasa Pero a veces El vaso No es necesario Dependerá ya De tu microclima También Claro Depende De la época Del año Lo que sea Si nosotros No usáramos Este vaso Nuestra planta Estaría en riesgo Muy probablemente Sobreviviría Pero nada Nos lo asegura Sin él Nuestra planta Está expuesta A las altas temperaturas A las quemaduras Graves Al viento Que si bien No es tan dañino Junto con Todo lo demás Cobrará factura De nuestra pobre plantita Has adquirido Un nuevo conocimiento Ahora depende De ti Usarlo para el bien Ahora Estas Estas No me van a caber Aquí Voy a necesitar Más macetas Vamos por más Ahora Ahora sí Tenemos que rellenarlas Todas Porque ahora sí Toda la tierra De ese vasito No va a caber En todas las macetas Y pues sigamos Con esto Perfecto Apretamos un poquito Y aquí literalmente Se vamos a tener que dividir Así que vamos a hacerlo Con cuidado Aquí se siente un poco Apachurrado El sustrato Porque pues ya ha estado Un buen rato Con cuidado Apretamos un poco El vaso Sacucudimos Y ya salió Vaya Así que esto Tiene un buen rato En ese vaso Ok Yo sé que les encanta Ver esto Así que prácticamente Va a ser Unboxing Del sustrato Si llega a salir Una lombriz No se espanten Yo soy fan De las lombrices Yo sé que alguien Que no esté acostumbrado A ver las lombrices Sienten un poco De repulsión Yo siempre he creído Que favorecen La tierra Donde están Las plantas Entonces Pues Pues en la naturaleza Están Así que En las macetas También Ok Entonces Ya llegó el momento De empezar a separar Vamos a repartir El sustrato Que todavía está bueno Y Este momento Es Épico Es Mágico Ver como Tu Esqueje Pasó De ser Un Un pedacito De hoja A convertirse En toda una Dionea Bueno Varias Dioneas Me encanta Como Ver los Rizomas Que ya están Ahí Es algo Precioso Es algo Que No sé Da una Sensación De satisfacción Sé Que hay Muchos Videos Satisfactorios En Youtube Pero Esto Es Satisfactoriamente Carnívoro Es Que Observa Nada Más Como Se Ven Los Rizomas Ahí Parecen Cebollitas Como Es Que Se Han Desarrollado Es Algo Que Me Fascina Bueno Vamos A Empezar A Dividirlos Perfecto Vamos Vamos a Ponerlos En Las Macetas Tenemos Tenemos Que Ponerlos Con Cuidado Normalmente Yo Les Pongo Un Poco Más De Sustrato Ya Saben La Técnica Muffin Siempre Nos Ayuda Bastante Porque Es Fácil Quitarle La Tierra De Los Costados O En Dado Caso Que Caminen Por La Periferia No Del Sustrato Es Más Fácil Hacer Eso Que Después Preocuparse Porque Tu Rizoma Se Enterró Todo Fíjate Bien Cómo Es Que Estoy Poniendo El Sustrato Y Cómo Manipulo A La Dionea Lo Hago Con Sumo Cuidado Pero Tampoco La Estoy Tratando Super Mega Como Si Se Tratara De Una Planta Mega Frágil La Planta Ahorita Es Fuerte Aunque Obviamente No Tenemos Que Andarla Manipulando Demasiada Este Paso Se Lo Pondremos Arriba Como Ya Hemos Dicho Y La Que Sigue El Lugar Donde Las Vamos A Poner Es Muy Importante Yo Te Recomiendo Que Las Pongas Donde Antes Estaban Ya Que La Radiación Sigue Siendo La Misma La Diferencia Radicará En La Forma En La Que Ahora Están Captando Todos Los Factores Externos La Aclimatación Consta De Andar Quitando Los Vasitos Y Ponerlos Otra Vez Pero Tenemos Que Hacerlo De Forma Inteligente Esta Primer Semana Los Vamos A Poner Así Tal Cual Están Después De Una Semana Vamos A Empezar A Quitarlos Intermitentemente Ok Ha Pasado Ya Una Semana Ahorita Ya Subía A Taparlas Porque Desde La Mañana Les Quité Los Vasitos Esto Es Algo Normal Que Vamos A Empezar A Hacer De Vez En Cuando Un Día Si Un Día No Para Que Nuestras Dioneas Empiecen A A Climatarse Vamos A Aprovechar Para Verlas Echar Puedes 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 Que Hay Algunas Hojas Que Se Ven Amarillentas Esto Es Totalmente Normal Pero Así Como Algunas Están Muriendo También Si Observas Bien Puedes Notar Como Es Que Hay Unas Hojas Nuevas Si Las Ves Incluso Se Ven Diferentes No Es Porque Es Esas Hojas Ya Están Haciendo Fuertes Y Aclimatadas Es Porque Esas Hojas Ya Están Haciendo En Este Nuevo Micro Clima Que Ya Son Más Resistentes Y Sobrevivirán Más Fácil A La Intemperie Ahora Ya Hay Que Taparlas Los Primeros Días Nada Más Las Vamos A Dejar En Ratos Y Posteriormente Dependiendo Como Veamos Las Vamos A Ir Destapando Ok Han Pasado 15 Días Más Y Obviamente Dependiendo De Cómo Se Vea Tu Planta Es Como Debes De Actuar Yo En Esta Situación Las Veo Demasiado Completas Así Que Yo Ya Voy A Empezar A Quitarlas Todo Un Día Completo Cada Tercer Día Para Que Se Aclimaten Cada Vez Más Rápido ¿Comprendes? En Este Punto Depende Mucho Cómo Se Vea Tu Planta ¿Comprendes? Para Saber Si La Tienes Que Destapar O No Si La Observas Frágil Te Recomiendo Que No La Destapes En Dado Caso Que La Veas Más Fuerte Entonces Ya Puedes Irla Destapando Con El Tiempo Que Vayas Cultivando Plantas Carnívoras Tu Mismo Instinto Te Va A Decir Cuándo Tapar Y Cuando No A Tus Plantas Eso Se Va A Ir Desarrollando Paulatinamente Han Pasado Ya Dos Meses En Lo Que Hemos Seguido Aclimatando Nuestros Esquejes Y Vean Cómo Es Que Están Transformándose Se Ver Con Mucho Más Power O Sea Se Ve Realmente Muy Hermosa Esta Dionea Aquí Tenemos Una Alien Ya Con Hojas Ya Muy Fuertes Ya Con Hojas Más Fuertes Y Desarrolladas De hecho Ya Se Ven Las Características Se Estaba Enterrando En El Sustrato Así Que Nada Más Hay Que Quitarlo Lo Del Costado Y Listo Esta Es Otra Alien La Que Se Ha Desarrollado Mejor Que Todas Ya Hasta Las Bocas Parecen Pequeños Cráneos De Alien Nada Más Que Se Le Cayeron Unas Cosas Encima Listo Ya Está De Este Momento Esta Hermosa Corea Con Su Hermana Drossera Al lado Es Una Drossera Venusta Juntas Al Nacer Se Ven Tan Bien Juntas Ya Podríamos Esquejar Esas Hojas También Y Repetir El Ciclo Que Hermosa Es Próximamente Haré un Nuevo Video Exponiendo Antes Y Después De Algunos Otros Esquejes Que He Estado Haciendo Su Evolución Y Por Favor Si Tienes Alguna Pregunta Déjamela En La Caja De Comentarios Para Ver Si Yo Puedo Respondértela En El Siguiente Video Ok Y Eso Sería Todo Por El Video De Hoy Espero Que Este Video Te Gran Utilidad Y Sobre Todo Que Te Haya Gustado Mucho Si Es Así Por Favor Regálame Aquí Abajo Tu Poderosísimo Like Y Sobre Todo Si Quieres Saber Más Sobre Plantas Carnívoras Y Su Cultivo Te Estimación Y Las Personas Que Comentaron Los Videos Son A Roberto Betancourt ¿Dónde He Escuchado Eso? Bueno No Se Ay Que Bueno Que Te Esté Gustando El Mundo De Las Cane Es Un Mundo Fascinante Y Te Va Encantar Estar En Todo Este Hobby A Esta Andrea Hernández Muchas Gracias Por El Teal Si Voy A Prepararles Un Video De Cómo Cuidar Drossera Y Adis Net De Nada Amiga Yo Comparto Con Ustedes Lo Que Tengo Majito Salinas Muchas Gracias Yo También Adoro A Bob Esponja Bob Esponja Es Vida Vida Bueno Eso Sería Entonces Todo Por El Video De Hoy Entonces Nos Vemos En El Que Si Ok Adiós Video Dos T T T T T T